¡Veamos! ¡Paletas ya están! Los dulces, las galletas... Creo que ya estoy terminando. Creo que ya todo está listo. Hola Skipper, ¿cómo vas con tus preparativos? Pues prácticamente ya casi terminé. Si es que la mamá de Bianca me pidió que fuera su niñera oficial. Pero antes de decirle que sí o que no, quiero probarme qué tan buena soy cuidando niñas. Por eso he decidido organizar esta pequeña fiestecita. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien la idea de que te quieras probar qué tan buena eres cuidando niños. Te voy a dejar un ratito porque voy a ir con Chelsea. Tenemos que ir a recoger el perrito de Gladys porque no va a poder ir ella. Así que te dejo un rato y van a estar llegando las invitaditas. Así que te portas como buena anfitriona y ya sabes, con una actitud excelente, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. No te preocupes. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ya tengo todo lo que estaba en la lista. Las paletas, caramelos, los refrescos, los dulces, las galletas, la tona, los super bombones, las mascaritas para los juegos que vamos a realizar. Sí, ya todo está listo. Además tengo unas hojitas donde les voy a pedir que califiquen al final del día, si les gustó o no, la visita que les organicé. Y así me voy a dar cuenta qué tan buena soy con las niñas para ser una niñera oficial. Con el dinero que gané voy a poder pagarme mis estudios. Oh, ya llegaron. A ver quién es. Me parece que es la mamá de Bianca. Uy, qué nervio siento. Adelante, pase señora mamá de Bianca. Adelante. Hola, Skipper. Disculpa que llegué tan temprano. Es que no tengo dónde dejar a mi niña. Además tengo que ir al aeropuerto a recoger a mi pequeño Luca. Porque no tengo quien me lo cuide. Y tengo muchos pendientes todavía por realizar. ¿Está bien si te la dejo desde ahorita? Hola, Skipper. Estoy tan emocionada de la fiesta que nos organizaste. Sí, no ha dejado de hablar de eso. Tengo una llamada. Mamá, ¿me permites? Voy a contestar mi llamada. Oh, sí señora, no se preocupe. Mamá siempre tiene llamadas telefónicas. Bueno Bianca, pues vamos a empezar a conocernos, ¿te parece? Sí, sí. Todo se ve tan apetitoso. ¿Puedo pasar a ver? Claro, claro que sí. Adelante, vamos. Oh, muchas colesinas. Qué enormes refrescos. Mira, y una cebra. Uy, todo se ve tan espectacular. Nos vamos a divertir mucho. Sí, espero que sí. Espero que todas nos la pasemos súper, súper divertido. Sí, ¿y van a venir más invitadas? Claro que sí, Chelsea va a invitar más. Va a invitar a todas sus amiguitas. Creo que también va a venir la hija de la veterinaria. Y otras nenas también. Qué emoción. Oye Bianca, se ve que tu mamá siempre está muy ocupada, ¿no? Sí, Skipper, ella siempre está hablando por teléfono. ¿Y tu mamá a qué se dedica? Pues no, no tiene un trabajo. La gente le llama sociali, sociali. No sé cómo se pronuncia. Ah, ya sé. Es una socialité, ¿no? Sí, eso dicen. En realidad yo no sé por qué. Pero dicen que porque no hacen nada. O sea, no se dedica a nada. Y salen muchas revistas. Dicen que mi mamá es muy importante. Pero, no sé, ¿por qué no pasa tiempo con nosotros? A mi hermanito siempre lo deja con las niñeras. Oh, y por eso me necesitas, ¿cierto? Sí, a mí me gustaría mucho que fueras nuestra niñera, Skipper. Y pasaríamos muchos momentos como ahorita. Siempre comiendo golosinas. Apenas voy a probarme porque nunca he cuidado niños antes. A mí me gustaría que dijeras que sí. Discúlpame, Skipper. Tenía que atender esta llamada. Es muy urgente. Es que me hablaron de una revista. Y tengo que ir a hacer una sesión de fotos. ¿Te molestaría si te dejo ya a mi nena? Ve que aquí se van a divertir mucho. Oh, sí, señora. No se preocupe. Aquí se puede quedar ya de una vez, Bianca. Ya no faltan en llegar las invitaditas. Puede retirarse con toda tranquilidad. Yo estaré con ella cuidándola. Oh, eres muy amable, nena. Muy bien, Bianca. Te dejo. Pórtate muy bien. No quiero ninguna queja de tu parte. Me voy porque se me hace tarde para recoger a tu hermanito. Bye. Adiós. Chao. Hola, Skipper. Me alegra mucho que hayas hecho esta reunioncita para las nenas. Te dejo a mi Grace. Te la encargo mucho. Que no coma muchos dulces porque ella es muy atrabancadita a la hora de comer. Por favor, te la encargo. No te preocupes, mami. Voy a cuidar mi línea como dices. Oh, eso espero porque ya estás muy gordita. Oh, sí, déjemela. No se preocupe. Aquí vamos a cuidar muy bien de ella. ¿Portas bien, Grace? Sí, mami. Hola, Bianca. Me alegra verte. Hola, Grace. Nos la vamos a pasar muy bien. ¿Quieres ir conmigo a ver los dulces que nos preparó Skipper? Ay, sí. Ya quiero empezar a comer. Pero tu mami dijo que no comieras muchos dulces. Ah, pero ella no va a estar aquí. Además, yo tengo mucha hambre. Solo desayuné unos huevos y jugo de naranja, dos panqueques. Solo eso. Ah, mmm, delicioso. Ojalá Skipper haga un concurso de a ver quién come más. Eso te gustaría mucho, ¿no? Sí, yo me comería todo. Vamos, Cindy. Pasa a mi casa. Allá está Skipper. Te voy a presentar a mis amiguitas. Todas te van a caer muy, muy bien. Y no la vamos a pasar súper porque mi hermanita Skipper nos organizó una pequeña reunióncita porque ella quiere ser niñera. Y se quiere probar qué tal puede con las niñas. Así que nos vamos a portar bien. Pero también vamos a hacer muchas travesuras. Y vas a ver que te van a caer muy bien, mis amigas. Y eso espero porque yo soy muy tímida y me da mucha pena estar aquí. No, no te preocupes. Pues, nosotras somos muy buenas personitas y te vamos a tratar muy bien. Ay, me da mucha pena. No, ¿por qué pena? Mira, ella que está allá es Grace. La de vestido rosa. Mami la tiene en clases de ballet para que se ponga flaquita. Y la que está para allá de color amarillo, ella se llama Bianca. Ella es hija de una señora que es muy famosa que sale en las revistas. Y mi hermana Skipper está más para allá. Ven, te la voy a presentar. Bueno, me da pena. Ay, ¿por qué pena? Vamos, vente. Skipper, ya regresamos de la veterinaria y traje a su hija de la Barbie veterinaria. Mira, se llama Nancy y está bien bonita. Hola, preciosa Cindy. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nos la vamos a pasar súper, ¿eh? Sí. Bien, Cindy. Te voy a presentar a mis amigas. Hola, nanas. Les presento a Cindy. Su mamá curó a mi perrito. Hola. Ella es muy tímida, pero es muy simpática. Hola, Cindy. Bienvenida a nuestra fiesta. Hola, Cindy. Me alegra que tu mami haya curado a nuestro perrito Sopita. Sí. Ella es muy buena. Le gustan mucho los animales. Qué bueno. Lo que no entiendo, Chelsea, y no me gusta mucho es que hayas invitado a la presumida de Brittany. Mira, ella está con su amiga. ¿Por qué la invitaste? Es porque es mi vecina. Además, Barbie dijo que debía invitarla. Podemos ser buenas con ella. Eso me dijo Skipper también. Debíamos ser sus amigas. Uy, eso me va a costar mucho. Me cae muy mal. Hola, niñas. ¿Y de quién es el cumpleaños? No, nadie cumpleaños. Es una fiesta que Skipper nos organizó. Ya lo decía yo. ¿Por qué no hay pastel, ni globos, ni gorritos de fiesta? Espero que sea divertido. Pues ya verás que sí, porque Skipper es muy linda. Oh, Bianca. ¿Y tu mami cómo está? Bien. Está muy bien. La vi en la foto. Se ve muy delgada. Ella está en buena forma. No, me refiero a que está demasiado flaca. Oye, no insultes a mi mamá. Cámonos, amiguita. Por eso también me cae muy mal. Bueno, niñas. Veo que ya todas estamos reunidas. Así que vamos a comenzar. Pónganse cómodas porque espero pasar un día genial con ustedes. Les voy a entregar al final unas hojitas donde van a calificarme qué tal les pareció la reunióncita. ¿De acuerdo? Pero que no me vayan a poner una mala calificación. Me voy a esmerar para que todo salga estupendo, niña. Bueno, eso depende qué tal están los dulces y todo lo demás. Creo que todo va a estar genial. Se ve muy bien todo. No te adelantes tanto, vainilla. Yo creo que todo le va a salir muy bien. Sí, todo se ve delicioso. En especial los chocolates y las galletas y el refresco. Me gustaría que todas se pusieran cómodas. Quítense si quieren sus zapatos, nos vamos a sentar sobre la alfombra porque vamos a empezar a hacer un juego, ¿les parece? Vamos a jugar el juego Adivina quién soy. Tengo aquí unas máscaras que les voy a ir dando, pero no la tienen que ver, tienen que cerrar los ojos. Y nosotros les vamos a preguntar, les vamos a hacer preguntas si ustedes tienen que adivinar quiénes son. ¿De acuerdo? Ya las vieron previamente y más o menos saben que son de animalitos. Así que creo que va a estar fácil. Y vamos a comenzar a partir de ti. Ah, pero antes se tienen que presentar porque no las conozco muy bien, niña. Yo me llamo Brittany. Hola, yo soy vainilla. Yo soy Cindy. A mí ya me conocen. Yo soy Bianca. Yo soy Grace. Yo soy Chelsea. Bien, Brittany, te voy a poner una mascarita. Tú no tienes que verla. Bueno, esta mascarita fue la que te tocó. Niñas, no se rían. Uy, se ve bien graciosa. No se rían porque si no me la voy a quitar. Guarden silencio. Voy a hacerle las preguntas. ¿Soy verde? No, no eres verde. ¿Tengo orejas? Sí, sí tienes orejas. ¿Y tengo una cola? Sí, sí tienes cola. Es rayada. Oh, entonces ya sé quién soy. Soy un mapache. Sí, adivinaste. ¿Por qué tenías que ponerme mapache? No me gusta. No quiero ser un mapache. Bueno, eso fue lo que te tocó. Creo que tú estás contra mí. A mí no me gusta ser mapache. Ahora sigo yo, sigo yo. Elígeme. No, le toca a Benilla. Ella es la que sigue. Muy bien, me toca a mí. Ahora les voy a preguntar. ¿Yo ladro? No, no ladras. Yo soy de color café. No, no eres café. ¿Tengo cola? Sí tienes, pero no se ve en la máscara. Mmm, ¿me gustan las zanahorias? No, no eres conejo. No, no sé quién soy. Un maullas. Oh, sí, soy un gatito. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Soy un gatito. A mí me da mucha pena. Pero si te ves preciosa. Me da mucha pena. Vamos, hagas preguntas. ¿Yo soy un gato? No, el gato yo fui yo. Es que no sé qué más preguntar. Pregunta qué color eres y preguntas y otras cosas de otros animalitos. Es que no sé, mejor me lo voy a quitar. No sabes jugar esto. Eres un tonto conejito. No, no tenías que haberle dicho. Eso no está bien, Britanny. Ay, pues ya me chocó este juego. Ya no quiero jugar esto. Soy un tonto conejito. Oh, no, ya le hiciste llorar. Eres muy mala, Britanny. Pues ya no quiero jugar esto. Voy a ver la tele. Oh, no, esto se está descontrolando. Sigamos jugando. Yo quiero mi máscara. Pero ya se fue, Britanny. Olvida a Britanny. Vamos a seguir jugando. Ven, Cindy, no le hagas caso a Britanny. Ni siquiera sabe lo que dice. Ya se fue. Vamos a continuar. Le toca ahora a Bianca. Te ves bien divertida. Sí, Bianca. Hazle como lo que eres. Pues no sé qué soy. Soy como un castor. O soy un armadillo. Armadillo. No, no eres un armadillo. Y tengo unos dientes muy feroces. No, no tienes dientes feroces. Y tengo una gran cola larga. No, no tienes cola larga. Tu cola es chiquita. Pero no se ve de todas formas. Soy de color amarillo. Sí, soy amarillo. No, no eres amarillo. Entonces, ¿qué soy? Me doy. Díganme, ¿qué soy? Eres un tierno osito azul. Soy un oso. Soy un oso. Me gusta ser un oso. Sí, soy un oso. ¿Quién soy, chicas? ¿Quién soy? Díganme. Eres mi mascota favorita, Grace. ¿Tengo manchas en los ojos? Sí, tienes manchas en los ojos. Soy un perro. Guau, 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 guau. Y ahora voy yo. ¿Quién soy? Ay, no, alcanzo a ver quién soy. Soy de color... ¿verde? Para nada eres verde. ¿Tengo unos dientes muy rugiantes? Sí, sí tienes dientes rugiantes. Te comes a las cebras. ¡Ah! Entonces soy... Guau, guau. ¡Soy un león! Sí, eres un león. Guau, 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 guau. Hola, Skipper. ¿Cómo vas con tu reunión? No, creo que soy un fracaso. Una niña se enojó y se fue a ver la tele. Ay, qué mal. Si quieres que te eche la mano, me avisas. Sí, no te preocupes. Yo tengo que poder sola con esto. Ok, no te presiones. Sí, sí, no te preocupes. Bianca, ya te puedes quitar la máscara. Ya no estamos jugando. Ah, pero yo quiero seguir siendo un oso. Pero no vas a poder comer. Ay, es cierto. Je, 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 je. Ey, Grace, déjanos un poquito a nosotras también. No, apenas estoy comenzando. Ay, Grace, tienes un tiradero tremendo. Sí, ya ensuciaste la alfombra. A ver si no se enoja a Barbie. No le vayan a decir que fui yo. Mira, vainilla, la gorda de Grace se está atascando como nunca. Parece que nunca hubiera estado en alguna reunión. Qué poco estilo tiene para comer. Qué vergüenza ajena. Grace, tu mamá ya vino por ti. Ah, Grace. Te estás acabando todas las colosinas. Ven rápido, te voy a limpiar la boca. Oh, no, tu mami me va a regañar mucho. Oh, no. Vamos, Grace, suelta esa dona. Ya viene tu mamá. No, no voy a soltar la dona. Me gusta mucho este limón. Nunca había probado una dona de limón. Muy bien, Grace, ya vine a recogerte. Grace, estás hecha un asco. Mira tu ropa. Suelta esa dona. Ya no quiero que estés comiendo. Oh, sí, señora, yo le dije, pero tiene mucho apetito su nena. Oh, sí. Me encanta cuando regañan a esa gorda de Grace. Oh, ya tranquila, Brittany. Déjala en paz. No, déjame en paz tú. Ya se fue, Grace. Y no me pudo calificar. Qué mala onda. Seguramente su mamá me sacaría un 5. Bueno, Skipper, ya nos vamos. Oh, por favor, no se vayan si no me han calificado. Te sacaste un 5 por darme más cara de mi apache. Oh, discúlpame. No te preocupes. Yo ya te dejé mi calificación en tu mesita junto a tus anteojos. Gracias, Bainilla, eres muy tierna. Para la próxima te invitaré también. Oh, gracias. Todo estuvo delicioso. Hasta luego. Adiós. Yo ya me quiero ir. Ya extraño a mi mami. Pero si no has comido nada, Cindy. Es que extraño a mi mamá. Bueno, yo creo que ya vamos a dar por terminar a esta reunioncita. Oye, Skipper, ¿y la cebra para qué era? Oh, es que íbamos a jugar ponle la cola a la cebra, pero ya todas se fueron. Ya nada más quedamos nosotras. Oh, qué mala onda. Pero no se preocupen. Quizá después organice otra fiesta y lo juguemos. Sí, otra fiesta. Me encantaría otra. Sí, si tú eres mi niñera, en mi cumpleaños puedes organizar mi fiesta. Me encantó esta. La verdad es que vas a sacar una buena calificación. Yo ya te califiqué. Oh, qué amable. Todos se fueron y esto quedó hecho un tiradero. Espero que me hayan calificado bien. Si quieres saber qué calificación sacó Skipper, no te pierdas nuestro próximo momento divertido. En las aventuras de Chelsea y Bianca. Quiero mandar un divertido saludo para Fernanda González. Hola Fer, te mando muchos, muchos besitos. ¡Suscríbete al canal!